Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García y te doy la más joven bienvenida a esta ruleta de preguntas de ALLP. Hoy tenemos a uno de los grandes ídolos de la lucha libre, mi ídolo, Supermuñeco. ¿Qué tal, Supermuñeco? ¿Cómo está? Buenas, 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 buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Listo para que toda la gente que esté conectada contigo me pregunte lo que guste. Qué bueno, y de verdad es un gustazo, es un gustazo estar con usted. La verdad me lleva de inmediato al mundo de fantasía, de la lucha libre, y de verdad que es un gran honor tenerlo hoy como invitado. Para mí es uno de los invitados de lujo. Mire, Supermuñeco, le cuento cómo es la dinámica de nuestra ruleta de preguntas. Yo le voy a hacer una serie de preguntas en las cuales le voy a preguntar sobre su vida luchística, sobre algunas anécdotas, lo que usted nos quiera compartir, porque seguro con todos estos años de trayectoria y toda su lona recorrida, ciudades y todo esto, va a tener mucho que compartirnos específicamente sobre el mundo de la lucha libre. Y en este caso, también las personas que se van conectando, ellos escriben sus preguntas. Pero sí, amigos, como ustedes saben, a mí me gusta ser muy respetuoso con mis invitados. Entonces, las preguntas que ustedes hagan que yo considere fuera de tono, no las voy a tomar. Entonces, les pido que cuando ustedes hagan sus preguntas, aprovechen que Supermuñeco está aquí, háganle buenas preguntas, porque son las que voy a escoger en este momento de la ruleta que ustedes hacen para poderlas compartir. Así que recuerda, aquí tú puedes escribir tus preguntas en el área de comentarios. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta gran entrevista el día de hoy con Supermuñeco. ¿Qué tal, Supermuñeco? ¿Cómo ha estado últimamente? Pues como todos, ¿no? Perdón, encerrado en el confinamiento del COVID, pero echándole ganas, poniéndole entusiasmo a las cosas. Hay muchas cosas que hacer dentro de la casa, etcétera, limpiar, muchas cosas. Sí es a veces estar acostumbrado a viajar de un lado a otro, ir a otros países, y de pronto que te encierran como que sí te cambia la vida un poco. Pero no solamente a mí, yo creo que a todo el mundo. A gente del espectáculo, que he hablado con amigos míos, que son cómicos, que son artistas, que cantan, que bailan. Yo creo que a todos nos ha dañado un poquito, pero también hay que cuidarse, porque hay gente que se ha ido muy joven, gente que estás hablando con ella ahorita en una reunión, y de pronto, ¡pum!, ya se fueron. Entonces, creo que es muy importante para todas las familias que se cuiden, que esto no es un juego, si en realidad existe el COVID. Veo muchos muchachitos jóvenes que no se ponen el cubrebocas, que no se cuidan, y que en realidad, pues, se están exponiendo, no tan solo a su familia, sino a todos nosotros. Sí, desafortunadamente, habemos personas que no tomamos mucha responsabilidad este tema, y ponemos en riesgo, como usted dice, no solo a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Ya tenemos por aquí el primer saludo de Jorge Aldo García Alcántara. Dice, buenas noches, saludos a Supermuñeco y a Jorge Abel García. Muchos, muchos, muchos saludos. Gracias. Bueno, pues, como le comentaba, Supermuñeco, aquí nos interesa saber sobre su vida luchística, y siempre hacemos un viaje desde sus inicios. Y por ahí es por donde me gustaría comenzar, preguntándole, Supermuñeco, yo sé que, bueno, su padre era luchador, pero ¿cómo es que a usted también se le despertó el gusto por ser luchador? Mi papá desde los seis años me llevaba, no, desde los tres, me llevaba a un lugar, el Hotel Virreyes, que antes era un gimnasio que está en salto del agua hasta arriba, que era el Jordán, el primer Jordán, donde tendrían lucha olímpica, y te hablo del gallo tapado, de los villanos primero y segundo, del adorable Rubalcaba, todos ellos en paz descansen, menos el gallo tapado, perdón. Muchos que veían que jugaban conmigo, y se paraban de cabeza, hacían puentes olímpicos, y jugaban conmigo, y me sacaban una lona, no había cuerdas ni nada, sacaban una lona grande, y ahí el profesor Daniel Cervantes los ponía a ejercitarse, y él jugaba conmigo, y me paraba de cabeza, y me empecé a empapar, me acuerdo que ya según yo entrenaba, bajábamos, pues contentos, y llegábamos a un, no se me olvida, mi papá me compraba un agua de limón, para rehidratarme, en un puesto de una esquina de jugos, y me fui empapando, me fui empapando, hasta que, a los 10 años, ya empiezo a entrenar box, porque me peleé en la escuela, y mi papá decide que, que ya entre yo a, que me defendiera más que bien, porque yo siempre fui muy tranquilo, y este, llego a los, al gimnasio Providencia, que está en el mercado, que estaba en el mercado Miscalco, atrás del mercado Miscalco, perdón, ahí, y de muchos, yo creo que muchos lo recuerdan, y ahí entro, a mis primeras clases, con mi, con, con De Vox, y luego con mi papá, ya después entré con Pedro Nieves, con, pura gente, de calibre fuerte, el papá de Huracán Ramírez, Mario Prado, este, el costeño Nava, el tiburón negro, Alejandro de Alba, y tantos, tantos maestrazos que había, que, lógicamente, por lo, por lo consiguiente, no los conoce nadie, porque eran, luchadores de cepa, eran verdaderos luchadores, eh, había una soleadero, ahí llegó a ir, este, el matemático, Huracán Ramírez, los conocí sin máscara, afortunadamente, pero, antes había un respeto muy grande, no podías acercarte, Ray Mendoza, Ray Mendoza, con los villanos, primero y segundo, ya tenía yo, 14 años, y mi papá, empieza, a entrenar, en un lugar, que se llamaba, Baños Peñón, que estaba cerca del aeropuerto, y ahí vamos, entrenaba ahí, el vagabundo, el bengala, Panamá Panther, la sombra vengadora, en paz descanse, este, el bombero, de aquellos tiempos, Rayo Dorado, y el vagabundo, que lo recuerdo muy bien, Pesas, etcétera, un deportivo grande, ahora ya son departamentos, y, te voy a platicar algo que nadie sabe, yo a los 14 años debuté, como debuté, llega un amigo mío, me dice, oye, dice, llegó, un señor, a pedir luchadores, y me dijo, como si halló alguien, yo le dije, que tú, apenas marubeábamos, apenas, tres cuartos, lo básico, habíamos aprendido, pero ya nos sentíamos luchadores, entonces, dice, vamos a la arena, yocla textil, le digo, no, se va a dar cuenta, mi papá, yo tenía 14 años, se va a dar cuenta, mi papá, le digo, y no, no, me va a pegar, yo sé que todavía no, dice, no, vamos, dice, es que, ¿a quién me llevo? Y le digo, bueno, ¿con qué nombre? Se me hizo fácil decirle que sí, que los equiguas, equigua primero, y equigua segundo, y dice, ¿qué es? Y dice, no, me gustó el nombre, nada más, ok, ahí vamos, y este, debutamos en una primera lucha, cuando subo al rin, entré a ese mágico mundo, o ese bautismo, de lo que era, la magia de la lucha libre, los reflectores, la arena llena, temor, miedo, pero yo me acuerdo que brinqué una barda, y sentí que iba volando, ya de regreso, después de terminar la lucha, mi papá, los domingos luchaba en la arena San Juan Panticlan, que empezaba a las 4 de la tarde, y halló la textil a las 5, entonces, pues, boom, y me regresaba, y bajaba ahí en San Lázaro, todavía no había metro, ni nada de eso, y vivía en la colonia Morelos, que estaba a unas 10 cuadras, y me iba yo corriendo, y llegaba yo, y le decía a mi hermano, no, oye, no, papá, no, le fui agarrando el gusto, repite, me dieron 5 pesos de plata, órale, la primera lucha que yo gané, y bueno, ya, nos regresábamos, y corría yo, me aventé como 3 meses, me fueron escalando, me acuerdo que en un acampal, me subieron, y me dieron una raquetiza, no se me olvida, hasta la fecha, por tiernito, 14 años, y luego, no, pues, es el hijo del sanguinario, a muchos no les caía, y me ve un señor, que luchaba en la arena San Juan, que se llama el Yoé Franco, de aquellos tiempos, había luchadores, los recuerdo, las pirañas, los venusinos, los miserables, los destructores nazis, era un grupo, porque había grupos, chantes en las arenas, el Oso Bilingo, el Chivo Martínez, este, Pachoco de Oro, etcétera, pero pues, yo era un chamaco, que quería, a esa edad, quieres, no sabes ni lo que quieres, y este, llega a la arena San Juan, yo, Franco, y le dice a mi papá, hoy acabo de ver a tu hijo, dice, está luchando, y le dice a mi papá, mi hijo, mi hijo no lucha, dice, sí, es un gordito, güerito, no, pues, ese señor, que me, va de, bueno, va a decirle la verdad, a mi papá, no, y entonces, yo, todavía me dio de vida, dos semanas, a la tercera semana, siempre me mandaba a la iglesia, los domingos, ajá, y este, siempre, llegaba, yo le ganaba, no, antes de, ¿de dónde vienes? De la iglesia, ah, está bien, ¿de dónde vienes? De la iglesia, o mi hermana le decía, viene, ahorita viene de la iglesia, y entonces, esa noche, llego, y veo su carro verde, me acuerdo, verde esmeralda, y, y estaba mi hermana en la esquina, esperándome, y tronándose los dedos, decía, este, te está esperando mi papá, no, haz de cuenta que me desarmaron, ya, me puse blanco, dice mi hermana, dice mi papá, ¿de dónde vienes? De la iglesia, pero ya tenía el cinturón en la mano, y, joder, es que me mete dos cinturonazos, no, en el tercero aflojé, te luché, pero, ¿quién te dijo que eras luchador? ¿Quién te dijo que ya estabas preparado? Ya me, me dio una cueriza, y al otro día, a las siete de la mañana, estaba yo con el señor, Pedro Nieves, entrenando, llegó y le dijo, que que ya lucha, no hombre, me puso una arrastrada, no luchando, con puro ejercicio, entrenando, sí, entrenando, que te lo juro, que dilaté una semana con calentura, mi mamá ya lloraba, dice, no, no, esto no es un juego, yo creo que por eso le voy agarrando, tanto amor a la lucha, no, se me quitó el gusano, ese mismo amigo, yo creo que ese era el diálogo, Goyo Hernández, le mando un abrazo, mi hermano va a hacer unas luchas en Puebla, nos citaron ahí en el gimnasio Gloria, vamos, le digo, no, se va a dar cuenta, pero mi papá se ha habido de quira, a igual a Guerrero, y estaba una semana, era un lunes, me acuerdo, y ahí vamos a Puebla, y luché en un reino horrible, de lleno de hojas, y papeles, y un plástico, y en la segunda caída, se me zafa la clavícula, o me la zafo, no me la zafo, no me atoré, ay, híjole, es un dolor horrible, quien lo ha pasado, no se lo decía, y luego tierné yo, le digo a mi compañero, y yo, ya me lastimé, y ahora que, digo, mira, y tenía botada la c... y le digo, y entonces, este, me ve con los ojos llorosos, y me quita la chamarra, y me ve que tengo botada, y dice, ay hijo, no entiendes tú, porque mi mamá trabajaba, y llegaba, la función fue temprano, mi mamá trabajaba, y llegó de trabajar, y me vio la clavícula botada, me lleva con un viejito, y, me la acomoda, gracias a Dios, me acomodo, y dice, pum, un huesero, le llamaban en ese tiempo, y, sigo mi carrera, pero para esto regresa mi papá, y se da cuenta, dice, a ver, este, porque mi papá cortaba, pantalón, chamarra, camisa, etcétera, era fabricante, y dice, a ver, se da cuenta, no me dijo nada, pero no se me quitaba el gusano, seguí entrenando, seguí entrenando, bajo la batuta de varios profesores, de Ray Mendoza, me acuerdo que fue muy cariñoso conmigo, y este, llego, a los 18 años, y mi papá, yo ya no, de los 15, como 3 años me retiré, puro gimnasio, puro gimnasio, y me decía mi papá, donde te vea que luchas, le digo, no, para eso estaba de moda Rocambole, el villano quinto, que tenía un equipo azul muy bonito, le iba yo a ver al Toreo, al Catepega, a varias partes, era uno de mis ídolos, de mis primeros ídolos, ¿por qué? porque tenía a mi misma edad, y este, un día lucha mi papá, ahí en Santa Marta, en una arenita, y este, me lleva, y ahí veo a Ray Mendoza, el vagabundo, y me empieza otra vez, a efervecer la, la sangre, por entrar a luchar, y él luchaba con mi papá, con un compañero, que ahora ya lo, bueno, en ese tiempo luchaba como, el insólito, y eran los sanguinarios, primero fueron los sanguinarios, uno y dos, iban a Guamancla, Tlaxcala, y entonces, este, no llegó, estuvo, y me dice mi papá, agárrate, agárrate un equipo, y vámonos a luchar, era un sábado, y se agarró el equipo, lo metí a mi maleta, y ahí vamos, tenemos que pasar por el periodista, José Luis Valero Meré, hermano, que era director de Box y Lucha, en ese tiempo, y hermano de Héctor Valero, que era el director del Halcón, combates de lucha libre, etcétera, estoy hablando del año 78, y ahí vamos, y este, se le hizo tarde, al señor este, lo esperamos como una hora, y ahí vamos, dije, no, pues ya no vamos a luchar, ya es bien tarde, es casi las nueve de la noche, la función había empezado, como a las seis, seis y media, entonces subí, y oí una discusión ahí, de que, dice, no, que ya tenemos suplientes, pero dicen, no, vienen conmigo, ah, no, entonces que se vistan, ya nos dejan subir, mi, siempre yo he admirado a las personas, no, no como ser como ellos, sino tomar un ejemplo, de cómo luchan, y yo había, esa misma semana, había yo, visto un encuentro, sangre chicana, contra Chino Chou, en la arena Coliseo, y vi que sangre chicana, le costó mucho trabajo vencerlo, o no me acuerdo, si ganó Chinucho, no me acuerdo, pero vi que sudó la gota gorda, sangre chicana, me acuerdo, y, llegué, y, y yo veía un señor, lejos, de dorado con negro, también nosotros íbamos de dorado con negro, era el clásico de mi papá, y yo veía así de lejos, cuál va siendo mi sorpresa, que cuando subo al ring, era mi rival, y el otro era fantastic, el primer fantastic, que era Odiseo, que era el campeón, del estado de México, de la arena López Mateos, también era alguien a quien yo admiraba, entonces imagínate un chamaco de 18 años, me temblaban las patas, con decirte, que en dos caídas al hilo, me acabaron más bien, porque mi papá no tuvo pareja esa noche, me aventó, me, me aventó este tipo, el fantástico, el chino chubo de haber dicho, ay mi muchacho, no sabes ni dónde andas, o sea un maestro consciente, de no abusar, de la gente, de ver el nerviosismo, yo le echaba ganas, pero no, andaba yo muy verde, y el otro era el abusivo, cuando regreso del, me iba a dar una, no, me dio una pasada, y cuando me levanto, me pone un derechazo, en la, en la mandíbula, y casi me la rompe, y la fractura muy bien, híjole, ya no podía, dice mi papá, que el otro aventón, iba yo de cabeza, ahí es donde empiezan las cosas sobrenaturales, porque el ring estaba muy alto, iba yo de cabeza, porque el ring del cine estaba así, estaba muy mal puesto, y que alguien me giró, y yo me acuerdo que caí parado, órale, eh, vuelvo a subir, caminando por las escaleras, para, dice, si ya te golpearon, para que te subes, después me dijo, ya, muchas burlas de muchos compañeros, había uno que se llamaba Pancho Ortiz, gente que ya desapareció, eh, el ambiente, y este, porque siempre se me inflamó, se me inflamó del golpe, mi papá no era muy apachador, pero yo pienso que era consciente, de que tenía que pasar, todo lo que me pasó, claro, porque eso hizo, que me siguiera preparando, ya, se acaba, ya venía yo bien lloroso de allá, chille, pero a mi papá no le gustaba que llorara, entonces me fui atrás, y, y gemía, y chille, 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 sí, del dolor de, de la mandíbula, de no poder, bajaron a comer unos taquitos, no podía yo ni abrir la boca, le dije a mi papá que no, eh, agarramos un lugar, oscuro, con una serie de focos, bien que me acuerdo, eran como las, diez, once de la noche, y me dice el señor José Luis Valero, como una predicción, eso me pasó en el ochenta y ocho, dice, en el, perdón, en el setenta y ocho, tenía yo dieciocho años, eh, va caminando el carro, y me dice el señor, en paz descanse, dice, ánimo, dice, mira, aquí parece Los Ángeles, California, dice, algún día ibas a estar, así me dijo, pasó el tiempo, me seguí preparando, me curé, estuve dos, tres semanas con popote, bajé mucho de peso, pero, no el odio, el, ni el rencor, creo que ese tigre, que todos tenemos dentro, debemos de sacarlo, debemos de prepararnos, me preparé, y, empecé a luchar en arenitas, en Los Reyes, fui campeón de Los Reyes, La Paz, en arenitas chiquitas, campeón de San Pedro Ixtacalco, así, ya como el Sanguinario Junior, ya empecé a salir en el knockout, que era una revista que se vendía mucho, en una contraportada, etcétera, pero, mi meta, era, como el destino te pone, en, desquitarme de lo que me había hecho, este tipo, entonces, en una, en una campal, no, llego a la arena San Juan Panticlán, era el, promotor, el señor Salvador Álvarez, el dueño, me dice, traes cosas, dice, porque ya va a empezar la campal, ya metí una lucha, pero no llegan, le digo, sí, vete por ellas, ya fui por ellas, este, me empiezo a vestir, y cuando, fíjate nomás, que le iba a Kung Fu, Kato, Batman, que era el Marqués, Robin, el chamaco Escobedo, Cuchillo, este, varios personajes, fuertes, del Toreo de Cuatro Caminos, Scorpio, Luis Mariscal, eh, no, 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 pura gente pesaba, eran 20 luchadores, y en esa campal, veo que estaba este desgraciado, que me había lastimado, ajá, aquí todo se paga, eh, eso es lo que ha aprendido la vida, la ley del boomerang, lo que avientas regresas, entonces, eh, en el momento que tocaron el, el silbato, me le fui encima, con todo, pues, 22 años, si no, 21 años, imagínate, 20, 21 años, no recuerdo, ajá, ya, chamaco pendejo, me dije, no, como perro, me le fui, eh, bajamos a los vestidores, me le fui encima, tuvieron que, que quitármelo, me arranqué la máscara, y le dije, no se acuerda de mí, ¿verdad? Con otras palabras, ajá, imusivo, y este, tenía yo mucho coraje, siempre he sido un, un tipo temperamental, pero sí agresivo, trato de controlarme, para evitarme problemas, y este, me lo quitaron, eh, me acuerdo que el acharro, fue el que me abrazó, eh, que no, que no, que no, que no estaba bien, pero bueno, si eso es deportivamente, le dije, no, es que no sabe lo que me hizo, y este, pasó, esa fue, empecé a agarrar más cuerpo, empecé a agarrar, más entrenamientos, más viajes, empecé a viajar, bajo la tutela de Manuel Juárez, el lobo, en paz descanse, el soberbio, me llevaba a Oaxaca, me llevaba a Puebla, me llevaba a Pueblitos, y me empecé a foguear, llegué a luchar en Oaxaca, como rudo, junto al, destructor negro, contra, Blue Demon, señor, y Huracán Ramírez, señor, los primeros, entonces, me empecé a foguear, me empecé a foguear, a ser pareja, con septiembre negro, pero siempre de rudo, todavía no llegaba el supermuñeco, a mi vida, y, este, llego a la preparatoria, y conozco a María de los Ángeles, que es, la hada madrina, que me da la idea, más no el nombre, me da la idea, y le llego y le presumo fotos, inclusive, creo que se las di, donde estoy con Oaxaca Ramírez, que menso, porque ya no las recupere, le doy las fotos, enamorado, pues mira, le enseño, dice, ah, porque me dice, oye, siempre llegas golpeado, llegas a ir a la clase, me empiezo a regañar, le digo, no, es que te quiero decir algo, que, dice, es que soy luchado profesional, a lo mejor estaba yo presumiendo, sí, claro, le digo, sí, y le enseño las fotos, cuando le enseño las fotos, me dice, ay, dice, es que, está muy feo tu personaje, ¿cómo se llama, no?, que el sanguinario junior, ay, menos, el nombre está muy feo, muy agresivo, pues era una niña de 17 años ella, pero estábamos súper enamorados, y llegas, lo primero que quieres es llegar, ver a la novia y besarla, ¿no?, la efervescencia de tu juventud, y, en ese momento me dice, ¿por qué no haces otro personaje?, y yo le digo, ¿cómo qué?, me dice, ¿por qué no haces un payaso?, le dije, no, un payaso en la lucha me van a matar, dice, puede ser bonito para los niños, no hay, dice, no hay, yo que haya visto, no hay ni un payaso en la lucha, claro, no le vas a poner payaso, y se busca qué nombre, no descarté la idea, porque a mí siempre me han gustado los payasos, siempre, desde que era niño, me acuerdo mucho, que había un programa en el canal 4, de aquí de México, Lolito y sus amigos, algo así, eran dos payasos, y un día mi papá me lleva a la feria del hogar, y lo veo en un stand de, de chocolate, y cuando entro a verlo, me dice, hola, ¿cómo estás?, y me marcó, con su guante blanco, de ahí, no descarté la idea, y empiezo a dibujar, me gusta mucho dibujar, y estaba de moda cepillín, y había una portada de teleguía, que estaba así, el teleguía era una revista, de, de televisión, y este, y el payaso también que me inspiró, fue Chuchín, era un tipo que se, subía en la arena México, en el circo Ataide, y se columpiaba, hasta el último, y, hasta el último, peldaño de la arena México, sin rede, y caminaba, y de ahí, le copio, el pantalón de parches, y la playera, de principio, no usaba yo playera, pero después, se la adapté, lo fui adaptando, como todo personaje, le vas metiendo tu cariño, te vas enamorando de él, le vas poniendo, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, cómo te ves mejor, etcétera, y debutó, un 22 de marzo de 1982, en la arena San Pedro Iztacalco, el deportivo, junto a la promoción, del señor, Francisco Negra, la serpiente, que ya falleció, también, y que, no sé, ese día, llegué, estaban todos los compañeros, llegué, no un poquito tarde, pero sí, ya para empezar la función, llegué enmascarado, con la máscara del muñeco, ah, cuando, un paréntesis, antes, le llevo, la, el dibujo, y una tarjeta, de amor, que le había comprado a mi novia, que trae esta boca, el payasito trae una flor, y trae esta boca, también lamento mucho, haber perdido esa tarjeta, y es, le digo, hágame esta máscara, dice, esta máscara es de un payaso, le digo, usted, hágala, era el señor Arturo Buccio, en paz descanse también, el papá de los bucios, muy famosos mascareros, y él, me diseña la máscara, pero todavía no tenía estrellas, es, unos ojos rasgaditos, y llego ese día, y todos se me quedan viendo, dice, mira ese pinche payaso, y me arranco la máscara, ay, eres tú, el sanguíneo, sí, ¿por qué? Debuto, no recuerdo, el rival más recuerdo, uno que se llamaba el gringo, no recuerdo los demás, desde la primera vez que salí, viene el refrigerador de mi mamá, antes de ir a la arena, dulces, unas paletas que se llamaban, mimi, agarré las paletas, digo, sería buena aventársela, buena idea aventársela a los niños, y subo por primera vez, y la gente extrañada, empecé a luchar normal, como yo luchaba, y vi que al bajar, todos los niños se fueron sobre de mí, de ahí empecé a, entre comillas, tener éxito, iba al Centro Social, número uno, Aragón, iba a San Pedro de Estacalco, Deportivo Cártelo Zárate, de todos esos deportivos pequeños, me hice campeón, entonces, me empecé a ser popular, y un día subo con Blue Demon, de pareja, se me quedaba viendo el señor, nada más, medio receloso, no, pues, imagínate, los luchadores recios de antes, y yo vestido de palacito, claro, entonces, no me dijo nada, ni nada, se terminó la lucha, agarró su moleta, y se fue, lo noté un poco molesto, después, me dicen, no quieres ir a la plaza de Toros Aurora, que sí, como no, pues yo lo que quería era luchar, y veo en el cartel, Blue Demon, y Hamley, contra César Guerrillero Valentino, y el mercenario, ay, papá, era, no recuerdo si junio, julio, de, 1983, ya era, no era más adelante, porque, yo debuté en noviembre, en el pabellón, entonces, se hace, pero para eso me puse una toalla, para que no hubiera mi pantalón de parche, ni mis zapatos cortitos, ni mis calcetas de rayas, porque era muy, era muy clásico, en aquellos tiempos, todos los, las vestimentas, eran muy, híjole, eran muy, muy rectos, era, era un respeto muy grande a los señores, y veo que se acerca, y era un tipo de un 80, como 140 kilos de peso, y se me pone aquí, y me dice, ¿con qué nombre luchas? pero tenía yo enroscada la, la máscara, atrás del sillón, y había un sillón, y dije, no, pues ya que vaya a salir, me la pongo, y ya no se van a dar cuenta, y me dice, este es un payaso, y le digo, sí señor, pero véanme luchar, pero ya lo tenía yo aquí, dije, me va a golpear, y este, dice, si haces payasadas, ahorita que bajes, te la vas a ver conmigo, así me dijo, subo, y, y, cuál va siendo mi sorpresa, que bajo, con botes, de dinero, antes se premiaban, cuando dabas una buena lucha, te aventaban dinero, y se llenaban los botes, de, de billetes, de monedas, de todo, bajo con tres botes llenos, de, de monedas, los dejo en el piso, y, y me, se acerca otra vez, y me va a madrear, ¿no? No, se acercó, y se atraviesa Hamley, le dice, puede ser buena idea, llevarlo, y me dice, ¿tiene licencia del Distrito Federal? Le dije, sí, pero no tenía, no tenía, no me lo hubiera dado, entonces, le dije que sí, ya, no hice caso, le dije, bueno, lleno de ilusiones, pero no entrarle fuerte a los toros, porque dije, me van, me van a golpear, claro, para esto el pabellón se hizo, y todos, todos los elementos de ahí, el espectro, el primer espectro, el señor Antonio Hernández, Leo López, este, Dardo Aguilar, el maldito, Rolando Valentino, etcétera, todos ellos llegaban, o sea, estaban en la capa pabellón, que estaba enfrente del Estadio Azteca, no sé si muchos recuerden, pero la pabellón estaba enfrente del Estadio Azteca, en una carpa, ahora ya hay un, una escuela, y este, ya estaba yo bien concha, llega noviembre, siempre he comprado mis revistas, para enterarme, quién es, cómo, por qué, ¿no? Y veo, abro la revista, y veo, debuta, 20 de noviembre, 1983, pabellón Azteca, super muñeco, wow, te lo juro, que me tembraron las, las piernas, todo, desde ese día no pude dormir, eh, preocupado, entonces voy con quien me, con quien me asesoraba en ese tiempo, que era Manuel Juárez, el lobo, que ya me había fogueado, le dije, no quiero ir, dice, ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? digo, no, tengo miedo, ¿qué puede pasar? que te golpeen y ya, o sí que me golpeen, que si me zafan un brazo, una rodilla, ¿qué? Total, que voy ese día, esa tarde, eran cinco y media de la tarde, 20 de noviembre, era un viernes, y, llego con nervios, desde las dos y media, la función empezaba a las cinco, y veo un tipo en la entrada, que según era muy mi amigo, le digo, oye, ¿dónde están las vestidoras? Yo muy alegre, me he hecho para allá, y me peló, y según era muy mi cuate, ¿no? Ya, y me empecé a arreglar, nervioso, dije, porque no llevaba yo la licecha, yo sabía, que no arriesga, no gana, ¿no? Claro. Porque llega un, un empleado del señor Barradas, de la comisión, o un comisionado, perdón, y me dice, tu licencia, y le doy una licencia de Juanito Lanís, que tenía sus oficinas en Donceles, y que reclutaba a chavos, que me la rompe, esto no sirve, no vas a subir, resvístete, híjole, pues ya me empecé a desvestir, y entra Valentino bien enojado, me dice, no, que tenía licencia, le digo, es que quería una oportunidad, señor, dice, pues no te quiere dejar subir, este, Monterrubio, le digo, no, está bien, señor, ya estaba yo tristón, pero todos, te lo juro, era como un apestado, todos así, distribuidos, no se me sacaron, porque era yo el payaso, tal que, oigo, discusiones, que no, 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 ni intentes vestirte, no vas a subir, volvió a entrar el comisionado, estaba de referee Pompín, dice, que no tienes licencia, no, dice, híjole, no te van a dejar subir, dice, todos con licencia, dice, porque esta es la competencia del Arena México, dice, y están transmitiendo las luchas, dice, y vuelve a entrar Valentino, enojado, es que el patrón quiere verte, dice, y anda discutiendo con el comisionado, que hay necesidad, me empieza a regañar de nuevo, era muy temperamental el señor Valentino, ah, de Veracruz, y es, total que oigo una voz que empieza a discutir, sale una oportunidad, muy tranquilo, era el administrador al cual estoy eternamente agradecido, el señor Moisés Zárate, que era el administrador del estadio Azteca, y era el que administraba el pabellón Azteca, de los señores de Aro, y, oye, hermano, dice, mira, mucho gusto, soy Moisés Zárate, sí, señores, yo quiero verte, dice, pero, este, no te quieren dejar subir, déjame ver, a ver cómo convenzo, yo quiero verte, ya se salió, yo iba en la tercera lucha, y en la segunda, este, caída, ya iban bajando, y entra corriendo Pompín, y me dice, este, si vas a subir, cámbiate, pero yo ya estaba yo todo de subir, ajá, yo veo que entran mis compañeros, y me empiezo a quitar la ropa, y me vuelvo a ponerla, todo el equipo, y nervioso, y me iba amarrando la máscara, ya empiezan a anunciar, íbamos contra Príncipe Odín y Comanche, mi pareja fue Enrique Apleton, ahijado de Blue Demon, subiendo, y ojo que una señora también, como una madrina, dice, mira, ahí viene un payaso, le dijo al marido, total que subo, la gente se extrañó, empezó a aventar los dulces, los niños me recibieron bien, y este, me vuelven a aventar dinero, cuando vuelvo a, a conseguir, agradarle al público, porque no hacía payasadas, yo luchaba, la única payasada que, cree la gente que es payasada, o muchos son de mis atractores, es el movimiento de cabeza, pero, no, un muñeco debe tener una característica, entonces por eso se lo adapté, bueno, bajo, y con, y entra el señor Zara, te dice, bien mi muchacho, dice, quiero decirte que hay que pedir permiso, dice, tienes que pasar el examen, ok, gracias, me siguieron programando, era noviembre, se atraviesa diciembre del 83, viene el 84, y hago el primer examen en enero, lo pasé, pero me decía, sin máscara, píntate, empezaron las humillaciones, vete al circo, vete a la discusión, dile a tu patrón, que te consiga un programa, la pasé cuatro veces, en la tercera vez, este, te pareces a cepillín, pero en gordo, y en una serie de humillaciones muy fuertes, llega la cuarta, la cuarta experiencia, de pasar todo el examen, y este, me avientan un luchador olímpico, que al entrar me da un codazo, un puñetazo en la nariz, y me saca sangre, entonces cuando empiezo a chorrear de sangre, en vez de, de darme miedo, me dio coraje, y le puse en toda la torre ese cuate, y pasé el examen, y volteó barrados, y le dijo, ok, dale la máscara, pero me costó mucho trabajo, de ahí, yo no me daba cuenta, a lo que estaba pasando con el personaje, porque me grababan, pero yo no, yo no sabía, yo era un joven con mucha, mucha visión, a una ley también, que, esta madrina, que me da la idea, no la vuelvo a ver, entonces andaba roto del corazón, andaba lastimado del alma, pero pues, ¿quién no se ha enamorado? no creo que todos, la experiencia, cuando, tu primer amor, te abandona, sí, hay una anécdota, que no sabe mucha gente, un día, me vine desde el estadio, azteca, hasta el centro caminando, llorando, porque no la encontraba, y, me subo al puente de Pinesuárez, y me iba a matar, me iba a matar, o sea, yo veía los carritos, no se ven así, era un joven, de 23 años, y entonces, cuando yo dejé mi maleta, y yo me iba a subir al barandal, me jalaron del hombro nuevamente, y me dijeron, no es tiempo, ahora no me quiero morir, entonces, escuché cosas muy, muy raras, dentro de mi vida, de ahí siguieron los éxitos, y empecé, mi primer viaje fue a Tampico, yo no conocía viajar en avión, Tampico, Tijuana, y la vorágine, porque llegaba yo, me ponía la máscara, y el montonal de gente, y realmente fue, muy gratificante, toda esa etapa, wow, toda esa etapa, si hay alguna pregunta, estoy para responderla, bueno, si gusta, aprovechamos que hizo la pausa, para hacer unos, ver aquí algunas preguntas, y comentarios, que nos están escribiendo, por aquí dice, Jorge Abel Junior, dice, saludos Supermuñeco, saludos, dice, que padre, Supermuñeco en ALLP, también tenemos aquí, a Miriam Valeria, dice, buenas noches, saludos a Supermuñeco, desde Orizaba, Veracruz, buenas noches Miriam, a ver, aquí tenemos una pregunta, dice Elizabeth Ayala, no es Supermuñeco papá, ¿cómo? No comprendo, no comprendo la pregunta, no lo entiendo, tal vez podías pensar, tratando de entender, la pregunta de Elizabeth, que si su papá, también era Supermuñeco, pero no, estaba contando que su papá es, no le gustaba lo técnico, cuando tú haces un personaje, hijo, le pasan tantas cosas, un día, llegaron los judiciales, el todo por el todo, con el hijo del santo, y me dice, ¿qué hiciste? le dije, nada, y que nada debe, nada te, me dice, es que hay unos judiciales en la oficina, hay que ir, fui, había unos señores, de un matrimonio, grande, y me dice, a ver, aquí tengo al origen, él es el verdadero, y si te puedes quitar la máscara, y me le quedo viendo al santo, y me dice, porque dicen, que embarazaste, a la hija de la señora, ahora, con la máscara, ay señor, disculpe, usted no es, es que, un desgraciado, le dijo a mi hija, que era el super muñeco, y ahora lo andamos buscando, ya no aparece, a su mecha, o sea, muchas cosas, que me han pasado, gente que ha robado a gente, y han recudido, también en el, en el pabillón, cuando estaba yo, el señor Moisés Aratice, ¿puedes venir? Sí, llegué, había una señora, con una muchachita, y venía de Culiacán, Sinaloa, de por el norte, dice, este el super muñeco, este, me robó mi, el monedero, o sea, la engañó, igual, me quité la máscara, tratamos de ayudarla, con lo que se pudo, y se fue a, entonces, muchas cosas, que a veces, me da coraje, porque, no sabes cuánto, te cuesta, ser un personaje, no sabes cuánto, cuántas, cuántas, y no solamente, es clamor, de canes, ahora en este tiempo, porque antes, no se usaba eso, este, andar, de un lado al otro, a veces sin comer, tú lo sabes, a veces, sin, estar bien anímicamente, o que uno de tus hijos, se enfermó, que está hospitalizado, que lo van a operar, etcétera, estar con la preocupación, subir a luchar, dar lo mejor de ti, bajar, y viajar, y llegar a las 5 de la mañana, y a las 7, tienes que agarrar el vuelo, otra vez, y así es la vida del luchador, no es fácil, en aquellos tiempos, menos, y aparte, llegaba yo, por ejemplo, a Monterrey, y llegaba yo, pues temeroso, porque no sabes el estilo de allá, y me tocaba Blue Fish, Carnicero Aguilar, el Mongol Chino, a todos los buenos luchadores, que hay ahí, ¿no? Héctor Garza, Papá, Chucho Villa, entonces, llegas a Guadalajara, y te encuentras, con, con el Jipi Torres, con el Faraón, con Cochís, con, llegas a Cancún, te encuentras con el León Rojo, Ray Richard, el Cachorro, gente que no se conoce, pero que son muy buenos luchadores, gente, en provincia hay muy buen luchador, lo que pasa que no le dan una oportunidad, aquí en esta, tienen que venirse a vivir aquí, para tratar de triunfar, de otra forma, no se puede, no hay una, me gustaría que saliera otro pabellón, para que les dieran oportunidad, a tanto joven, que tiene mucho, mucho, potencial, es la palabra luchístico, para ser un nuevo ídolo, porque no hay, dame un ídolo ahorita. Sí, así es, también por aquí dice, Rodolfo Mau Blanco, dice, saludos desde Córdoba, Veracruz, le gusta venir por esas zonas a luchar, esperemos que después de que pase esto, nos contraten para allá. Ok, también por aquí dice, Cristian CT, saludos, y aquí hay una pregunta, se la voy a hacer, y ya usted decide si la responde, dice Rodolfo Mau, dice que, ¿por qué le molestó tanto, cuando lo besó, este chico máximo? ¿Por qué me molestó? Te voy a decir una cosa, muy, muy, muy personal, yo respeto, respeto mucho, a la gente que tiene, sus preferencias sexuales, de las que sean, no me interesa, pero, recuerda que este es un personaje para niños, si un niño ve, que me están besando, a veces lo toma de ejemplo, tal, mira, hay niños que mueven la cabeza, saludos muñeco, y que me vea, que un hombre me besa, pues, ¿qué ejemplo le voy a dar? ¿no? no va a entender. Fuera de contexto, ¿no? El que hagan eso. Sí, porque es un personaje, yo no sé, mira, el día que yo vi el programa, y que iba yo contra Máximo, dije, esto no va a funcionar, ¿por qué no? Está bien, ha cambiado la lucha, todo esto ha cambiado, antes había exóticos, te hablo de un greco, bello greco, no sé si lo recuerdas, Sergio Sarabia, adorable Rubalcaba, que subía con su perfume, y te perfumaba, pero nunca te besaba, claro, tenían sus modismos, sí, pero nunca se te metían, a agarrarte, a besarte, a, no, esto es un deporte espectáculo, entonces, por eso me molesté, esa es mi, esa es la respuesta. Bueno, pues ahí quedó la respuesta, para Rodolfo, dice Jorge Abel Jr., qué interesante, que está interesante, la entrevista con usted, ah, también dice, que pobre mandíbula, cuando le tocó, este, ese tema de la mandíbula, eh, dice, qué interesante, casi super muñeco, ah, mire lo que dice, casi super muñeco, tuvo un ángel de la guarda. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay, mi Dios muy grande, bendito Dios, me ha cuidado, hasta en cosas bien, bien, raras, eh, te voy a platicar una, una, una muy buena, eh, un día, fuimos a luchar a la isla de Cedros, en compañía de, la promoción de Willy Cortés, de que llegar a Ciudad Obregón, Sonora, Guaymas, Hermosillo, etcétera, y teníamos que ir a luchar a la isla de Cedros, es una isla pequeña, pero, no tiene, o sea, y un kilo de tortillas, te vale 30 pesos, hace, 20 años, imagínate ahorita, entonces, este, viven de la pesca, y llegamos a la lancha, me acuerdo que, que Pinocho, se lastimó, y estaba todo morado, de, de la cintura, ya bajamos todos extasiados, tempranos, nada más, sigo, seis de la mañana, siete en la, pasamos de noche, bueno, si estaba oscuro, no de noche, llegamos seis, siete de la mañana, nos hospedamos, pero alguien rompió una chapa, y no dijo, entonces, hicimos la primera lucha, recuerdo que también iba con nosotros, Ced y el hombre araña, y puños de acero, un señor de Guadalajara, dentro del elenco, y entonces, Willy Cortés traía, su gente, pues todos sus elementos, de Obregón, etcétera, ya llegamos, y rompen la chapa, y dicen, aquí ya nos, se hospedan, yo, pero yo no fui, y no, no saben quién, habíamos pasado, la primera noche ahí, se veían las olas del mar, y todo, y este, salí a caminar, a relajarme, ya como a las diez de la noche, me sentí inquieto, para esto, este, llega, el promotor, y me dice, dice, oye, nos vamos a hospedar, en la casa de, de un señor, que nos brinda su casa, ok, le digo, nada más, diles que no vayan a tocar, nada de lo que es suyo, ok, ya llegamos a esa casa, nos dieron unos catres, almorzamos, bien, entonces, este, veo que ya con los pescados, Willy Cortés, le digo, pescados, y dice, sí, son para mis muchachos, ay, fíjate, yo creo que esta persona, sabe que si, hay un ángel guardián, que me cuida mucho, me puse triste, dije, pues a ver que consigo huevos, a ver que, que guiso, no, y salgo a caminar, y había un pescador, me dice, hola, le digo, hola, si se, son de los luchadores, verdad, le digo, sí, y se, no quieres langosta, ah, langosta, y en una bolsa, me da tres langostas, les he echado, y me dice, para que estén fresquecitas, y me vuelve a echar una más, ah, no recuerdo, quién me iba acompañando, no me acuerdo, si Eddie, o Pinocho, no me acuerdo, estuvo bien contento, la señora nos guisaba, la esposa de este hombre, y llegó, y dice, el promotor, langosta, le digo, sí, son para mis muchachos, ya nos guisaron, y para ti, porque yo no soy envidioso, le aplicó el boomerang, no, super muñeco, es de aquí, mira, pórtate bien, para que te vaya bien, yo creo que esa es la ley de la vida, sé bueno con la gente, hay que también saber a quién, no, no todo mundo se le puede dar, pero creo que esa es parte de lo que es, la magia también de lo que tú eres, de lo que tú das, el ángel, o como se llame, el duende, el carisma, yo creo que eso ya, tú conectas con la gente, por el alma que tienes, entonces llegué, ya comí, y estaba el señor, yo, no sé si, el araña, el ratón, el pinacho, la señora, y el otro compañero, no me acuerdo si el, no, el promotor no, ya este, comí muy rica langosta, le digo, me levanto, y les digo, ahorita vengo, voy a caminar, me gusta mucho caminar, caminé por la orilla de la playa, las rocas, me regreso, los veo espantados, el ratón con los pelos de punta, el otro así con la silla agarrada, le digo, llora, y la señora abrazando a su esposo, dice, no, es que te fuiste, dice, y el señor empezó a ser como el exorcista, los voy a matar, y agarró el cuchillo, y agarró el cuchillo, te lo juro, órale, es lo que me platican, y que hicieron, yo, pues yo agarré la silla, dice, se me acerque, le zorrajo, y ya, la señora lo calmó, ajá, ya bebé, ya bebé, que le decía así, eh, no me quedé ya ahí, a lo que se refiere del ángel guardián, claro, no me quedé ahí, este, me dio miedo, porque yo estaba pegado al señor, qué tal si me da un navajazo, me mete el cuchillo, o lo empieza a tirar, no sabes, entonces me habían dicho que él jugaba mucho con la Ouija, y la verdad, pues yo no le entro, yo no le entro, a cosas, como hay lo bueno y lo malo, cada quien, yo respeto, respeto, inclusive a la gente, que tiene sus preferencias católicas diferentes, respeto, yo creo que debe de haber un respeto, cada quien tiene, su, su Dios personal, sus creencias, su energía, su Buda, su Krishna, su Jehová, su Yahvé, lo que quieras llamarlo, yo pienso que hay un Dios muy grande, muy maravilloso, donde hizo una máquina hermosa, llamada Mujer que da vida, entonces, esa es una de tantas anécdotas, que te puedo platicar, si sorprendente, sorprendente todo lo que, lo que le ha tocado vivir, y si como dice aquí, Jorge Abel Junior es mi hijo, es el que le está escribiendo, como dice Jorge Abel, si, y un ángel de la guarda, en la previa ya ve lo que estábamos platicando también, claro, dice, dice por aquí, este, un compañero de LLP, dice, está buena esa historia, de María de los Ángeles, no, está buena, porque a todos nos pasa, no nos sentimos, este, en algún momento, no, no, después de ese hilo negro, es, yo creo que todos nosotros, algunos lo platicamos, yo lo platico como experiencia, porque, no sabes, esto es para todos los jóvenes, qué persona, te tiene de parada Dios, para ti, no sabes que te toca, esa, es una experiencia de amor, muy bonita, pero nunca me casé con ella, nunca más la volví a ver, no sé si tiene familia, debe de tenerla, ya de ser abuela, etcétera, o sea, no es, es una, una experiencia, que tienes que pasar, una, te duele el alma, te, oyes una canción, y todas te quedan, ¿no? Entonces, por eso, por eso, por eso nos identificamos, ¿no? Y el otro día, igual estaba platicando a mi esposa, super muñeco, digo, que ahora que nos toque ver, el primer amor de nuestros hijos, y el primer amor de, de sufrirlo, ¿no? La pérdida como tal, porque, pues, muchas veces sucede, ¿no? Y yo creo que nos va a doler más. Y él, mi hijo, mis amigos la buscaban, y, o sea, pues son cosas que pasas de joven, ¿no? Más a la edad de 19, años 20, pues es lo que te sucede, crees que es el amor, que es la princesa, ¿no? Y no, tienes que pasar esa experiencia, yo creo que no, no has sabido lo que es amar, no has sabido el sabor de la vida. Sí, dice igual mi hijo, que este, que fue una predicción, lo del tema de los payasos, ¿no? O sea, si, sin querer fue visionaria, este, María, ¿no? Sí, yo creo que, María de los Ángeles, este, marcó una etapa de amor, pero yo pienso que también ella tenía que salir de mi vida, porque si yo me hubiera, el papá no le gustaban los luchadores, cuando ella le dijo, porque yo tenía ilusiones de casarme, cuando ella le dijo, que su novio era un luchador, el papá la saca de la preparatoria 7 de la viga, wow, entonces la saca, o sea, no la vuelva a pagar, porque dice, no, ¿cómo mija con un luchador? Y luego, pues, ¿quién es? Ni siquiera va en una primera en el cortijo, donde él iba a la luchas, entonces, este, pues, la vida te va poniendo, por eso, cuando veo llorar a alguno de mis sobrinos, por algún amor, le digo, tranquilo, Dios te tiene deparado algo mejor, algo contundente, algo que verdadera ames, verdaderamente ames, amar es cuidar, querer es posible, creer yo quiero esto, no, amar es cuidar, echarle a la plantita, regarla, ponerle su abono, ver qué necesita, verla a diario, acolchonarla, creo que eso es el amor hacia una verdadera pareja, con el tiempo me di cuenta, pero sí, lloraba mucho, qué gran concepto, qué gran concepto tiene usted en el tema de la diferencia entre querer y amar, yo coincido con usted, yo creo que eso ha sido, por eso, todas las vivencias, después de ahí, imagínate, con, con la primera, camada de televisión, imagínate que no conocí, conocí doctoras, bailarinas, vedettes, este, o sea, dices, ¿qué me está pasando? ¿con 24 años? Sí. Entonces, debes de ubicarte, debes de, de tener los pies en la tierra, y eso se lo debo mucho a mi madre, que siempre fue una persona, Lupita siempre me, me ubicó, tú no eres nada ni nadie, sí, un día mi papá me hizo una carne asada, traía el campeonato mundial de Tijuana, del señor Benjamín Mora, doble, A, W, W, A, y este, les hablé desde allá, bien contento que había ganado, había, Tijuana fue un viernes, el sábado fue Mexicali, recuerdo, y el domingo, creo Mazatán, ya venía yo con mi campeonato muy, pues muy contento, mi papá, llegué como a las 12 del día, venía del aeropuerto, no bajé bien contento, dije, no presumido, sino que, pues te digo, o sea, un joven que, le, te llega de momento, la popularidad, y está, estaban mis tíos, estaban mis hermanos, y me dice mi mamá, agarra la servilleta, y me la avienta, y me dice, vete por las tortillas, sí ma, ya fui, había una colota, y se me quedaba, volteaba toda la, la colonia, pues toda la colonia me conocía, ahí en la calle de penitencia, 25 vivía en una vecindad, en el interior 34, y toda la familia me conocía, o sea, toda la familia de ahí, los de las grúas, el que vendía los, farmacia, el de la tienda, etcétera, y me ven, porque dilaté como, todo ese tiempo, como un año sin verlo, o sea, toda la, la palomilla, y con mi, con mi servilleta, y se me quedó viendo el muchacho, y me dice, ¿cuántos kilos le hago? Dos, todavía agarré, me acuerdo que tiene una tortilla, le eché chale, y me sal, y me la empecé a comer, ya envolví, y se me quedaron viendo, hasta para cobrarme, se puso nervioso, y a mí me dio risa, entonces mi papá, no, yo voy, le dice, a ver, vete por los refrescos, y ahí voy, igual, si, si me quedaba viendo el señor, que me conocía desde chavito, y no me decía nada, pero, o sea, ese, cambia tu vida, cuando te vuelves, y este, ya llegué, este, aquí está, ma, no es que se me haya subido nada, nunca se me subió nada, y dice, ahora ya viste ese ladrillo, sí, tráelo, me puso el ladrillo, súbete, velo, y qué, ma, dice, no eres nada, recuérdalo bien, recuerda de dónde vienes, para que no se te sube a la miel a la cabeza, recuerda también que por la gente estás donde estás, eh, sí, ma, o sea, no entiendo, y, ay, esa anécdota me hace, me hace casi chillar, porque, gracias a ella le debo, eso mi madre ya no está conmigo, pero, está en el cielo, pero, este, siempre me, me, cuando debuté en la Arena México, que tuve un exitazo tremendo la primera vez, bajé y la abracé, le dije, ¿cómo me viste, ma? Dice, métete más al gimnasio, así me dijo, o sea, yo creo que para estabilizarme, para que no viera, que, que la gente me quería, que no, que no se me subiera, ¿no? Y hasta la fecha, luego cuando me piden una foto, que ya te vas metiendo, y me regreso, porque me acuerdo de ella, me acuerdo de ella, me regreso, tomarme la foto, me regreso, la gente lo sabe, o sea, la gente, sabe cómo soy. Sí, qué gran, qué gran lección de vida, ¿no? La que nos acaba de compartir, y, y la forma, física, en la que se lo demostró, como tal, igual aquí, otros comentarios, de los que tenemos pendientes, dice que qué padre, cuando obtuvo los botes de dinero, ¿no? De que en cada lucha, la emoción que sintió, cuando estábamos hablando, de que apareció en la revista, ¿no? Y aquí dice Juan Alberto, dice, hola, un saludo para Supermuñeco, soy un aficionado, saludos desde Córdoba, Veracruz, porfa, comparte la foto, que te mandé por Messenger, para que la vea Supermuñeco, ay, amigo, es que estoy afuera del Messenger, no puedo conectarme, eh, desafortunadamente, después se la mando a Supermuñeco, ¿sale, Juan? Claro que sí. Él nos da el comentario, le digo, si me lo habías mandado antes, con todo gusto, pero ahorita ya como, toda la capacidad la uso para la transmisión, por eso ya no puedo abrir otras páginas, eh, dice, igual otro compañero de LLP, dice que empezó a realizar movimientos suicidas, en la lucha después del desamor, ¿será? Supermuñeco. Sí, mira, te voy a platicar el porqué, el éxito del Supermuñeco, yo me quería matar, lo único que hacía era lastimarme, me tiraba de la tercera cuerda, estaba de moda Liz Mark, era uno de mis ídolos, eh, no ser como él, sino era un ejemplo, entonces me subí al pabellón, el rin del pabellón estaba altísimo, y este, me tiré, y caí sobre la, sí alcancé al rival, pero pum, sobre las rodillas, zafada, tobillos, abierto de cabeza, este, pero era el desamor, imagínate que si hubiera llegado esa persona, en mi momento, y me hubiera abrazado, me hubiera besado, me hubiera querido, olvídate, lo que pasa que ella era de dinero, y entonces, un día me dijeron que andaba en los, había, carreras prohibidas, ahí en Clalpan, cerraba en Clalpan, el hijo de Durazo en aquel tiempo, y, es en carreras, entonces me dijeron que andaba ahí, que ahí la podía yo encontrar, pero, pero no quise buscarla, porque, porque no, o sea, no, alguien que te quiere, siempre va a estar contigo, no te va a dejar, sí, alguien que te ama verdaderamente, te va a cuidar, va a estar contigo, va a ver tus necesidades, tus enfermedades, tus malos humores, tus buenos humores, más un luchador, que llegas lastimado, no quieres ni que te hablen, entonces, pues, en el amor, no he sido muy agraciado, pero te voy a decir una cosa, tengo amor de mucha gente, Uy, José Fuedo Jiménez, el dinero, pues no sé ni dónde lo tiré, pero los aplausos, esos me los llevo hasta la muerte, y en el corazón, sí, pues yo, yo creo que en este momento, yo soy también la voz, de sus aficionados, porque, como le hacía mención, yo recuerdo cuando usted vino a Orizaba, a mí me tocó recibir unos de esos dulces, que usted aventaba, todos los movimientos que usted hacía, ese movimiento peculiar, ¿no?, de, de su lucha, su estilo, todo eso, todo eso, bueno, en mi tiempo fue maravilloso, y ahora, pues yo lo comparto con mis hijos, les platico todas esas historias, y todo eso, y es realmente muy emocionante, el, el sentir toda esa emoción, ¿no?, es bonito, el que la gente te quiera, no a todos, creo que soy un privilegiado de Dios, y que, la última vez en la Arena México, hace un año, en el 2010, no, ya va a ser dos años, 2019, me recibió con tanto cariño, que me puse a llorar arriba del rin, soy un tipo muy sentimental, a lo mejor, ya no tengo los movimientos tan fuertes que tenía, pero, pero, esa conexión con el público, exacto, fue muy bonita, inclusive llegamos al vestidor, y Sky, Sky, del profesor, estaba así agachado, y me dice, así dijo, dice, no chingues, Ceder, cómo te quiere la gente, ni él mismo lo podía asimilar, ¿no? Pero, o sea, haz las cosas que te nazcan, no, tú no eres ni el solitario, ni Aníbal, ni Blue Demon, ni el santo, tú eres tú, por eso un consejo para todos los jóvenes nuevos, crean su propio estilo, llegó Arenitas, muchos vestidos del volador, otros del místico, otros del misterioso, otros del cavernario, otros de Rush, no, jóvenes, ¿cómo vas a llegar? Mira, había un muchacho, en aquellos años que iba yo a ver las luchas, que se llamaba el Águila de Plata, un cuerpazo, pero tenía un grave defecto, quería hacer todo lo que hacía el solitario, y entonces la gente decía, ay, dice, güey, dice, quiere, quiere imitar a mi ídolo el solitario, y por eso llegó, entonces, si tú no hagas, es como el movimiento de la cabeza, tienes que tener inventiva, qué voy a hacer para agradar al público, qué le voy agregando, un día llegué con la máscara, y le digo a Buccio, ahora póngale unas estrellas, me dice, unas estrellas, usted póngale unas estrellas, sí, entonces, tú tienes que ir abrazando a tu personaje, queriéndolo, cuidándolo, yo creo que esa es la base de, 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 del cariño que tengas conexión con el público, sí, sí, definitivamente, igual dice aquí Jorge Abel Junior, que, que a él le impresionó, que en un momento usted se quiso suicidar, dentro de la charla, que estábamos platicando, dice Claudia Gallardo, saludos, saludos, Claudia, y por aquí igual, Elizabeth dice que sí, que ya, ya entendió lo, sobre la pregunta de que si era el papá, no, que ya, sí, sí, ya me di cuenta, perdón, ya, igual, ya este, hizo su comentario, Juan Alberto dice, esa foto que te compartí es de 1996 a la actualidad, es mi ídolo 2021, y un saludo a ti Jorge Abel García, mira Juan Alberto, lo que sí puedo abrir es WhatsApp, mándame tu foto al WhatsApp, que es el 272-148-104, aquí te lo escribo en los comentarios, 272-148-104, y ahorita, ahorita la abrimos, y si no, se la mando como ya dijo Supermuñeco, se la mando a él, para que la veamos, Elizabeth Ayala dice, y es que mi hijo tiene 10 años, y tiene una foto con él, en un evento, ahí va con Superastro, sí, el dado de oro, y es lo que le digo Supermuñeco, no nada más somos los cuarentones, o nosotros los únicos que los conocemos, sino, las nuevas generaciones, igual, se han enamorado de este personaje, me sorprende, porque el otro día, un niño de Tuscla Gutiérrez, Chiapas, le dice, ¿qué luchador te gusta? le dice, y ahí tengo el video, le dice Supermuñeco, tiene como 3 años el niño, y dice, ¿por qué? dice, porque me gustan sus luchas, y se está agarrando el piecito, y luego me mandó un video, donde su papá y él están jugando luchas, y trae mi máscara, entonces, yo no, es lo que yo te digo, yo creo que eso viene de arriba, la conexión que tú puedes hacer de tu alma con la gente, yo no soy hipócrita, y te voy a decir una cosa muy importante, y yo creo que tú lo sabes, hay muchos luchadores, que llega alguien, una foto, y mientras esté en la cámara, están muy alegres, y muy sonrientes, no quiero decir nombres, para no herir susceptibilidades, pero yo los he visto, se acaba la cámara, se va la cámara por allá, ah ya, chamaco, hágase para allá, o sea, no, si eres o no eres, o les molesta, una foto, y ni siquiera una sonrisa, nada, ni los abrazan, pero, cada quien es como es, mi alma no es así, además, en mí no existe el odio, la envidia, el rencor, todo lo que sea malo, eso lo he desechado de mi vida, ¿por qué? porque nada más te daña, el único que se enferma, eres tú, entonces creo, que tienes que, que hacer el bien, de ser buena persona, yo creo que, la misma vida te va premiando, yo creo que esa es la base, me da mucho gusto, que haya niños que me conozcan, llegué a Monterrey, un día, y puro chamaquito de, de seis, el más grande tenía dos, le digo, ustedes como me conocen, mi niño, dice, es que mi papá, a mi edad, te veía en la tele, entonces, pues me, me sorprende, empecé muy joven, sí, muchos creen que soy, de la edad de tinieblas, o de mil máscaras, que ya son ochentones, no, yo soy joven, soy joven, eso, a ver, vamos a ver otros comentarios, aquí adicionales, dice, nuestro compañero de LDP, dice, gracias a la conclusión, de la historia, de Supermuñeco, con María de los Ángeles, aprendí a seleccionar a mi esposa, yo te digo, ¿quién no se ha enamorado? Claro, claro, todos, aquí, Jorge Abel Junior, dice que tiene una pregunta, ¿cómo se conoció el trío fantástico? A ver, no le entiendo, ¿cómo, cómo? Ajá, o sea, ¿cómo por primera vez ustedes formaron el trío fantástico? fantasía, fantasía, ah, fantasía, cuando el señor Muchésara te vio el modestia aparte, el éxito del Supermuñeco en la carpa, quiso seguir por ese medio, hacer personajes, como vio que pegó, el personaje, quiero aclarar, es mío, la idea es mía, y el nombre está registrado, en derechos de autor, en marca registrada, etcétera, el Superratón ya existía, en las tiras cómicas, Pinocho también, por Walt Disney, y entonces, me dice, Moisésara te dice, te voy a agregar un compañero, va a ser el Superratón, sí, está bien, yo en ese momento, si yo hubiera querido, yo digo, no, no los acepto, no los hubiera aceptado, pero te digo, nunca he tenido envidia, claro, pues ya se agregó al Tigre de Bengala, que fue el primer Pinocho, pero que no le entraba muy duro a los francazos, y entonces lo eliminaron, y metieron al Gato Aldana, aclaro, el Superratón luchaba como el Relámpago Dorado, mucha gente cree que empezamos juntos, no, yo abrí el camino, y me siento muy orgulloso, de ser el primer personaje para niños, no sé si a nivel mundial, pero en México sí, entonces, me, me da mucho orgullo, ¿por qué? porque actualmente, donde hay una mente, donde hay una almita, inocente, hay un personaje para niños, en la lucha, me decían que la lucha, fantasía se iba a acabar, no se va a acabar, yo me voy a ir, como terrenal, ¿no? pero, el personaje va a seguir, la gente lo quiere mucho, entonces, ya tengo mis herederos, mi hermano, y mi sobrino, mi supermuñeco, el niño del hijo del supermuñeco, pero, creo que, que, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta los exóticos, hay gente que les gusta las mujeres, hay, la lucha libre es muy, muy grande, muy diversificada, hay, eh, luchas para todo gusto, de público, ¿no? hay gente que le gusta que, se rompan las lámparas, etcétera, cada quien, yo respeto, como te vuelvo a decir, trato de respetar, y no salirme dentro, dentro de los cánones establecidos, a mí me enseñaron otro tipo de lucha, claro, si tú le preguntas al médico asesino de los 50, ¿cuál es la mejor lucha? él va a decir que, que la de los 50, si le preguntas al santo, a Blue Demon, y a Tachado, y a toda esa gente, el rayo, Rolando Vera, ¿qué lucha es mejor? van a decir que los 60, si tú le preguntas a Tineblas, mil máscaras, ¿cuál es la mejor lucha? La setentera, si tú le preguntas a los 80, ¿cuál es la mejor lucha? yo voy a decir que la mía, claro, si te preguntas a los de los 90, a Octagon, Máscaras Agrana, Conan, ¿cuál es la mejor lucha? ellos van a decir que la de los 90, si nos vamos a los 2000, va a decir que el místico es la mejor, entonces, cada quien en su tiempo, exacto, cada quien en su línea, cada quien en su época, exacto, todo lo que sube, tiende a bajar, tienes que estar ubicado, en lo que, en lo que, en tu enfoque, en lo que tú quieras, en dónde quieres llegar. Sí, así es, completamente de acuerdo, vamos a ver otro saludito por aquí, dice Alejandro Nieto Ruiz, super muñeco, saludos, de parte de Alejandro Nieto. Saludos Alex. Elizabeth Ayala dice, ahora sí que como dice José José, todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Eso sí. Dice también Elizabeth, sí me consta que es muy accesible y amable, saludos para el gran super muñeco, desde Naucalpan. Muchas gracias, gracias, Dios te bendiga. Bueno, pues amigo Juan Alberto, ahí está de nuevo mi teléfono, el 272-148-04, pásame tu imagen, y bueno, nos dará tiempo para, ah, ya me la envió por WhatsApp, ok, ahorita la bajo, y se la mostramos aquí a, a super muñeco. Y, super muñeco, ¿alguna vez, ha tenido alguna experiencia paranormal, dentro de la lucha libre? Te voy a platicar una en Tlaxcala, ahí va yo contra el negro navarro, ¿no? Recuerdo el otro rival, rival, perdón, sí recuerdo que mi pareja era Kung Fu, Junior. Entonces, yo me sentía mal, desde que había salido de la casa de ustedes, tenía calentura, no sé, vuelvo a decirte, yo respeto, más no, no quiero abrir puertas que no me corresponden, si hay lo bueno, hay lo malo. Entonces, llegué a Tlaxcala, me sentía mal, ya subí a luchar, recuerdo que nos ganaron la primera caída, me da un golpe el negro navarro en la boca del estómago, y caigo, a la orilla, ya me, no sé qué me pasaba, se me subió la presión, no sé, no sé, el chiste que caí, estaba yo jalando aire fuerte, se acerca una mujer, con una túnica como azul, como, no sé, como, azul turquesa, y me dice, me abraza y me dice, adelante, sigue adelante, te falta mucho, muy bonita, nariz respingada, le digo este, sí, 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 ya ves que luego muchos aficionados, yo le había visto que estaba sentada en una esquina, nunca me ha gustado galantear, ni, ni, ay, ten mi teléfono, nada, nada, creo que soy muy respetuoso de la, ahorita te cuento otra anécdota, ok, me, me subo, volteo a ver, y no había nadie, me empecé a, poner chinito, no sé, me dio miedo, pero terminé bien la lucha, ya salí, venía, rezando, orando, como le quieras llamar, y, y llegué a la casa, te estoy hablando de hace 20 años, ajá, respecto a que no me gusta galantear, un día, mi hermana en paz descanse, me ayuda a vender mis productos, ajá, y este, me ayudaba, y entonces estaba así, y una señora llega, muy guapa, y estaba yo así parado, una foto, y le dice mi hermana, agárrale lo que quiera, lo que le guste, le vendemos, etcétera, y le dice la muchacha, me gusta él, te lo creo que dice mi hermana, que me puse hasta rojo encima de la máscara, se me veía, la vergüenza, no soy, nunca he sido, te digo, yo creo que, ¿sabes por qué? por favor, que María de los Ángeles me dejó muy marcado, de que no, pues dije, no pues, quién te va a querer ya, o sea, piensas que nunca vas a encontrar un nuevo amor, pero hasta que alguien te dice, que Dios te tiene algo preparado, mejor, que esa persona, pero cosas bien bonitas, que, un día llegó una señora, me da 20 pesos, le digo, ¿qué pasó jefita? no, ese cómprate algo, y los agarro con mucho cariño, con cariño, la otra vez, en la página donde vendo, hay una página, algunas que vendo, lucha, lucha vive, custode shop, lucha vive, llega la señora, que me vende las máscaras, y me dice, le mandan esto, abro una cajita, y era un chicle, le digo, ¿quién te lo dio? dice, un niño de, escasos 5 años, me voy a comprar una máscara, y me dice, que te lo manda, y se va a ver al super muñeco, sí mijo, le da un chicle, y aquí tengo el chicle, una, te digo que me han pasado, cosas bien, 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 bien raras, que, que me, no sé, que me, que, y esto la gente no lo sabe, sí, sí, era luchador, ¿no? pero no saben, todo lo que ha pasado, a tu alrededor, que, otra anécdota, iba yo a Ciudad Juárez, Chihuahua, al gimnasio José Neri Santos, yo vivo en un departamento, iba a salir, y algo me detenía, eran 4 de la mañana, yo tenía que estar a fuerza, a las 5 de la mañana, en el, en el aeropuerto, de la casa de ustedes, al aeropuerto, hace 15 minutos, o 10, ¿vale? entonces, iba yo a salir, y algo me detenía, como que me decían, no, y otra vez iba a salir, y no, ya eran 4.55, dije, me va a dejar el avión, ya como que, empecé a rezar, ya me bajó, el nerviosismo, perdón, me agarro mi maleta, y salgo, y en la mera esquina, me gritan, ¿qué pasó muñeco? le digo, ¿qué pasó? ¿dónde vas? le digo, al aeropuerto, era, era un luchador que se llamaba, que se llama, Barbanega, te llevo, súbete, traía su taxi, fíjate, como son las coincidencias, ya llegué, llegué bien, ya me documenté, me fui, regresé de Ciudad Juárez, aquí a la casa tuya, y me dice, dicen, oye, asesinaron a un muchacho, en la esquina, le digo, ¿cuándo? dice, el domingo, como a las cinco y media, de la mañana, órale, y después de que yo me fui, lo asaltaron, o no sé, me entró un, vuelvo a repetir, es lo que dicen, del ángel de la guardia, creo mucho en los ángeles, creo en la luz divina, creo en la conexión, creo en el universo, creo, estoy conectado, en otra, en otra fase, de lo que es mi vida, pero sí creo que, que existe alguien muy poderoso, que me cuida, que me ha cuidado de, de accidentes, de cosas, de, de muchas cosas, este, de muchas cosas bien, 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 de balaceras, de, uy, sería, yo creo que nos pasamos, cinco programas, hablando de tantas anécdotas, hoy, pues sí, la verdad, yo, por ejemplo, las preguntas, que tenía pensadas hacerle, no, ni he tenido tiempo, de hacérselas, porque todas sus, sus anécdotas, se los está contando, pues definitivamente, no las he escuchado, en ningún otro lugar, no las platico, por lo regular, te las platico, porque, creo que los jovencitos, de horas hay que, ya no hay tanta comunicación, porque ya hay un aparatito, llamado celular, y todo el día están ahí, creo que hay que, que poner los alertas, que ya el mundo recuerda, el mundo ya no es de los ochentas, noventas, dos mil, ya cambió, ha cambiado esto, entonces creo que es muy importante, si le sirve algo, mi experiencia, para, aportar algo, con mucho gusto siempre, mire supermuñeco, esta es la foto, que nos mandó nuestro amigo, órale, ¿me la mandas por whatsapp? si, se la mando, pero esa es la foto, que quería, que le mostrábamos aquí, nuestro amigo, Juan Alberto Jiménez, estamos guapos ahí, Juan Alberto, bueno amigo, pues aquí está, la promesa cumplida, de mostrarle la, la foto a supermuñeco, y tenemos otros comentarios aquí, que se los voy a leer, este, rápidamente, porque le digo, con usted la charla, se está yendo muy, muy ligerita, y ya llevamos algo de tiempo, dice Alfredo García, saludos a supermuñeco, de parte de Corso, recordando compartir ring, en San Juan, cuando nos llevó, una, a una girita, el señor Linares, un fuerte abrazo, como no, un abrazo, mi Corso, por aquí dice, Elizabeth, dice, si a mí ya me pasó, esa desagradable experiencia, de la Naucalpan, con un luchador, le pedimos una foto, y se molestó, y que le hagan esa grosería, a mí lo paso, pero a mi hijo, o a los niños, no se vale, y nosotros somos de esas personas, que vamos a las luchas, y nos esperamos hasta el final, para poder verlos, a la salida, y tomarnos la foto, si además, no ves, no, no, no analizas, que sacrificio es el aficionado, si, agarra la quincena, tiene que pagar algo, por pagar un boleto, por irte a ver, no somos conscientes, el luchador cree que todo, se lo merece, no, no, ahí estamos mal, tienes que, concientizarte, ok, te costó llegar, pero no seas déspota, con quien mañana, puede ser, el, el luchador, más mejor que tú, no lo sabes, si, no sabes, que te depara el destino, oiga amigos, tan entretenido, estoy aquí con mi ídolo, super muñeco, y bueno, estoy bien emocionado, que ni les pedí, que le dieran like, que le dieran compartir, esta transmisión, como les digo, bueno, pues estamos los que, realmente queremos estar, no, pero, échenos la mano, denle like, denle compartir, suscríbanse a nuestro canal, ya saben todo, denle like, por favor, muchos carasocitos, aquí para, nuestro amigo, super muñeco, y a ver, vamos a ver, otros comentarios, adicionales, antes de mostrarles, algo que tengo por aquí, le pregunta, Juan Alberto Jiménez, super muñeco, dice, con qué maestros, de la lucha libre, se ha peleado, y cuántas máscaras, ha ganado, y cabelleras, el maestro verdadero, es el que ha luchado, en varias partes, el que ha pisado, la arena México, el que, el que le ha costado, el que sabe, el que vive de la lucha, tenemos un caso, Blue Panther, Villano Cuarto, Villano Quinto, este, me voy a Tijuana, el médico asesino, Junior, el rey misterio, nicho el millonario, Halloween, Damián, tienes que, ponerle, ganas, no es fácil, luchar con un Panther, no es fácil, luchar con un negro navarro, por eso, cuando alguien me dice, no, yo soy maestro, me da risa, no digo nada, cada quien cree, se cree lo que no es, pero cuando te has enfrentado, a superastro, a solar, a solar, que es muy bueno, entonces, mides tus capacidades, yo nunca he dicho, yo, yo soy un maestro, no, eso tiene que decirlo la gente, sí, pero, no estoy de acuerdo, que hay muchos maestros, que apenas pisan una primera, en pueblitos, y llaman enseñando muchachos, que se han lastimado, que no saben, lo que son las bases, de la lucha libre, que es la grecorromana, la, la, la olímpica, ahora se vale, se llama vale todo, pero antes era, a rendir, se llamaba esa lucha, agarrarlo, y rendirlo, a como diera lugar, entonces, a veces me da mucha tristeza, y aquí lo he visto, donde yo vivo, yo vivo en la merced, y veo, que, retan a los luchadores, y se avientan el tiro, y el otro le anda ganando, me da tristeza, porque, no aprendieron, aprendieron, a brincar, a volar, a tirar un tope, no, pero, la verdadera esencia, de la lucha libre, es mucho, muy diferente, entonces, tú debes estar seguro, en el momento, de lo que es tu profesión, yo no tengo nada, en contra de todos los maestros, pero, no han enseñado bien, porque ellos nunca aprendieron bien, tienes que ir con un buen maestro, por ejemplo, ahí en provincia, en Veracruz, en Córdoba, en Jalapa, hay muy buenos, pero muchos, no le entran al toro, con los buenos, y si no, porque, híjole, es bien encajoso, hubo un muchacho, que llegó a entrenar conmigo, y me dijo, a ver, sentadillas, lagartijas, tienes que fortalecer primero, tus partes, para que puedas tener fuerza, a la hora de brincar, sabes que me dijo, y dice, ya maestro, es usted bien pinche encajoso, abrí las cuerdas, y le dije, salte de mi clase, claro, y no te quiero volver a ver jamás, después lo vi, que ya entrenaba, con un tal águila negra, de aquí, del distrito, pero cada quien, aprende lo que quiere, si, si quieres ahí, andar, pachangueándola, y que un día, te rete a alguien, y no le puedas hacer nada, está canijo, no le vas a tirar, unas patadas voladoras, o un toque, no, un día, te voy a hacer otra anécdota, fui por Toluca, y entró un muchacho, que ya falleció, el bravo del norte, lleno de espuma, y le digo, oye, qué pasó, dice, no, dice los niños, le digo, seguro, entonces me aprieto, viene el cinturón, dije, va a haber bronca, fuerza, es lo que te digo, como que algo me avisa, bien mis muñequeras, mi tape, y este, cuando salgo, todos los niños, se me dejan venir, iba yo de pareja, con robot madre, contra los payasos, y cuando veo, los estaban arrasando, los niños, se me hizo el muñeco, y volteo, y me suelta, todo el spray, en la cara, más tardó, en soltármelo, que cuando el tipo, ya estaba, en un aventón, lo aventé, con la bola de borrachos, donde estaba, y me acerqué, dije, veinte de divertir, no seas estúpido, no me vengas a agredir, ¿quieres golpes? Y entonces, los borrachillos, jóvenes, me dicen, ya, ya, pinche muñeco, ya súbete, o sea, no te das a respetar, pues se aplastan, en cualquier trabajo, claro, porque siempre hay un abusivo, y creen que, ¿es verdad? Sí, entonces, lo boté con todo, y boté, ya todo, y la cagó, me la traía en la mano, se fue de espaldas, para no decir otra palabra, entonces, ha cambiado la forma de enseñar, ahí en tu estado, en todos los estados de Veracruz, hay gente muy buena, los acosta, el Ferrari, pero no les gusta, a veces, entrenar con verdaderos maestros, porque, quiere nada más volar la otra vez, y dice, no, es que yo quiero hacer lo del místico, el místico, si los seis años se entrena, mijo, no seas tonto, no te hagas castillos en tu cabecita loca, ser realista, ese muchacho es, el hijo del doctor Caronta, que era mi gran amigo, también, en paz descanse, empezó desde muy niño, entonces, eso ya lo traes, porque no cualquiera le entra a los trancasos, no sé, he visto gente que se retira, al primer golpe que le dan, con aptitudes, pero cada quien, claro, pues miren amigos, llegó el momento de que les presuma algo, miren esta chulada que tengo aquí, ahí para que la vean, una hermosura, de máscara, que me envió, mi amigo Supermuñeco, ¿quieren una de estas? cuéntenle Supermuñeco, cómo pueden hacerle, mira, hay una página que se llama, Lucha Vive, Custom Shop, que maneja mi amigo Palomino, y su esposa, ahí pueden, o directamente conmigo, o por Messenger, Ever Palafox, en el Facebook, así estoy, o, este, con Fernando López, que también en mi Facebook, ahí tiene su, su teléfono, tenemos tazas, playeras, máscaras, llaveros, souvenirs, lo clásico de todos, es con lo que nos hemos estado sosteniendo, toda la gente que nos ha comprado, apenas me puse, me puse los cubrebocas, y ya querían que los regalaran a Supermuñeco, ahí lo consiguen, claro que sí, Facebook, Ever Palafox, a ver, mira, aquí les pongo, así van a encontrar a Supermuñeco en Facebook, como Ever Palafox, claro que sí, ahí así lo van a encontrar, igual bien, esta chulada de playera, se los voy a mostrar, miren, ah, qué hermosura, como ven, no, todo lo pueden conseguir, este, gracias por la entrevista, y por todo, y espero que, a verte, yo creo que vamos a hacer otra, ¿no?, para contarte, sí, claro, las preguntas, o de lo que quieran preguntar, de cosas extrañas, de, de, sí, de cosas raras, una más, que sea la del cierre, a ver, así está bien, Supermuñeco, Lucha Vive Custom Shop, Lucha Vive Custom Shop, ahí, este, está bien, así lo escribí, para que, ahí consigan, todo, todas estas hermosuras, que les acabo de mostrar, Lucha Vive, Custom Shop, o Lucha Vive, ahí encuentran la página, ok, te platico con, todo, bueno, quiero decirle a la gente, que no crea que, todo lo que estoy diciendo, es inventado, no, te lo juro que no, este, sino que, yo creo que, este personaje, fue dado desde el cielo, para, personificarlo yo, y te voy a decir una cosa, este, hubo un tiempo, en que yo hacía, doblaje, de personajes, como Lalo el Mimo, en las novelas, e hice una escena, donde me voy de cabeza, con, me avientan contra, contra la losa, y, es una escena, que hicimos, este, ay, la novela, era con Pedro Fernández, y Tati Cantoral, no recuerdo ahorita, el nombre, hasta que el dinero, nos separe, ándale, alguien, alguien me dijo, yo no hago la novela, entonces, este, hago las escenas, de Lalo el Mimo, las peligrosas, y, este, bueno, donde cobro, que, me dice, el coordinador, tiene que ir a esta, Polanco, a tal dirección, este, pero, si no va, tal día, es el último día de pago, y ya no le van a pagar, porque muchos actores, pues, no les da tiempo, ya no, y el dinero, ya lo, el dinero, lo regresan, ok, ya voy, y, ya se me hacía, dice, cierran a las 3, eran 5 para las 3, y yo no daba, no daba con la dirección, no recuerdo la calle, Amsterdam, algo así, era, Amsterdam 48, y era, 45, 46, 47, 49, y, dando vueltas, ya me había cansado de dar vueltas, me dije, híjole, no voy a encontrar, vuelvo a lo del hombro, se me acerca una señora, como de, unos 80 años, una abuelita, toda de negro, y me dice, mi hijo, es ahí, enfrente, en la cuchilla, yo no le dije, que, que yo quería, esta dirección, efectivamente, era ir, entonces, cuando, o sea, yo iba tan, ya ves que luego, te llena la cabeza, de cosas, iba yo tan, estresado, y todo, porque dije, el dinero, no, se va lo de mi despensa, porque todos, hemos estado apretados, un día, volteo así, ay, era la cuchilla, y volteo, y le digo a la señora, gracias, ya no había nadie, ah, otra vez, sus ángeles me cuidan, te vuelvo a repetir, yo no lo platico, tú me has dado mucha confianza, pero no lo platico, porque siempre, oye, que te cae mal este tipo, y que esto, y que lo otro, yo creo que en otro programa, si me das oportunidad, hablaremos de, de todo eso. Ah, pues encantado, yo encantado, supermuñeco, de, de seguir platicando con usted, y que diga la gente, cuando quieren, con gusto. Bueno, pues aquí, de hecho, ya aquí hay varios comentarios, a ver, los voy a poner para que vea, este, dice, por ejemplo, Jorge Abel Junior, dice, no se hable más, otro en vivo después, o sea, quieren una segunda parte, Juan Alberto Jiménez, nos dice, gracias por lo de su foto, dice que, no hace falta pedirlo, es de pilón, ah, lo de, compartan amigos, a ver, vamos igual a ponerle una meta a esto, no, póngale ahí, no sé, que lleguemos por lo menos a 100 likes, 100 compartidas, y, y armamos la segunda aquí, con nuestro amigo supermuñeco, dice Juan Alberto, dice, alguna vez se enfrentó con Solar el Negro Navarro, ya nos platicó, ¿verdad? Claro que sí, con el Solar, del Torre de Cuatro Caminos, en el todo por el toro, era, Lismar y Solar, para, Pentagón y yo, Ok, el mercado, dice aquí David Michel, siento que en tu etapa en AAA, los comentaristas hicieron una campaña, para atacarte, recuerdo que decían, que no pasabas de la tercera lucha, ¿qué piensas de ello? Saludos ídolo, mira, toma las cosas de quien viene, toma las cosas, y en que no está preparado en la lucha, ¿por qué? Porque no saben la trayectoria, que era desde el 80, ellos entraron en el 90, en el 90 cambió la lucha, en el 90, Antonio Peña metió de canes, metió monstruos, metió, hizo luchadores, y les cambió el nombre, como al fantasma le puso, Valley era un chango, Black Warrior también personificó ese chango, al Coco Rojo le puso Ravana, no quiero decir que era un circo, pero te voy a decir una cosa, creo que cambió todo lo que era la lucha, llegó el momento que los chaparritos ya se sentían mejor que los grandes, como te vuelvo a repetir, a cada quien le gustaba la lucha, luchar mujeres contra hombres, cada quien, no te puedes poner contra una empresa, mis respetos, yo mis respetos para el señor, me dio trabajo, me quiso cambiar la máscara rudo, no funcionó, pero cuando tienes una empresa, tienes que recibir órdenes, empecé a bajar del tel, luego tuve triunfos con el santo, con Rey Misterio Junior, con Octagon, Campeonato Nacional de Tríos, le quité el indústico a los payasos, pero sí hubo mucha campaña, tratándome de aplastar, no, no hice comentarios, ni agredo a nadie, yo creo que la vida te pone, a ti en cada lugar, entonces, vuelvo a la ley del boomerang, si tú avientas mal, tarde que temprano, la vida te lo cobra, esa es una regla que también me enseñó mi mamá, ah, mire, que sabia era su mamá, voy a platicar rapidito, ya para cerrar, mi mamá, era comerciante en el mercado de la Merced, y un día, una comadre que, ay, la comadrita, y se iba, regresaba, y vendía, y un ratito, y se iba, ahí con el novio, y un día llega llorando, y le dice, no, es que, su novio era un villancero, dice, es que, pita que, muy amiga mi mamá, muy, muy gente, yo creo que eso le aprendí a ella, la humildad, y le dice, y ahora qué, Carmela, qué pasó, es que, se llevó mi dinero, y me dejó sin mercancía para trabajar, y en la temporada de, de escolar, mi mamá tenía unas maletotas grandotas, así grandotas, de calceta, se, se vendía la calceta, la calceta blanca, la azul marino, la roja, y chorre, etcétera, y es, ay, no entiende, le dice mi mamá, ya, sienta cabeza, ya tenía dos hijas, posteriormente se hicieron con madres, pero llorando, con unas lagrimotas, y agarró mi mamá la maleta, le dice, órale, ponte a trabajar, se la regaló, yo me quedé, pasmado, porque dije, mamá, no te preocupes, al rato regresa, o sea, así era mi madre, todavía no era yo luchador, tenía yo 11 años, entonces, vi muchos ejemplos, si, pues, refiriéndonos a estos tipos, que hablan mal de uno, que hablan mal de uno, pues ellos tendrán su forma de pensar, no, el otro día, un muchacho por messenger, me dice, oiga, mire lo que dice, un tal sicario, le dije, dijo, sí los conozco, oye, que dice que usted no es luchador, pues cada quien tiene su concepto, no me voy a pelear, con una gente, que está frustrada, que nunca va a llegar ya, que nunca va, a pisar los lugares, que yo he pedido, yo creo que he pisado, yo creo que, el personaje, ha gustado, y se ha sostenido, por ustedes, no por un tipo, que hable mal de mí, yo creo que es la respuesta, van a seguir hablando, no a todos les puedes caer bien, que no soy luchador, tienes tu concepto, que bueno, pero tú vas en la primera, yo voy en la estrella, nunca te voy a poder, demostrar que sí, nunca vas a estar a mi nivel, hay una anécdota, que dice, va una libélula, va encendida, y la víbora, se le va encima, dice, ey ey ey, tranquila, vamos a hablar, dice, soy de tu cadena alimenticia, dice, no, este, te echo algo, no, este, te he molestado, no, dice, entonces, ¿por qué me quieres comer? Y le dice, porque me molesta tu luz, así pasa, entonces, toma las cosas, se te envienen, no te enganches, con la basura de otro, muy sabias palabras, muy sabias palabras, dice por aquí, Jorge Aldo García, una segunda parte, con Supermuñeco, pues ya estamos, apóyeme, para que igual, Supermuñeco, se sienta contento, dice Elizabeth Ayala, sí, sí, otra para seguir aprendiendo, de esas experiencias, del gran Supermuñeco, por aquí, Juan Alberto dice, yo le creo Supermuñeco, o sea, cuando estábamos hablando, de todo esto, ¿no? Y, bueno, Jorge Abel dice, o sea, que tu ángel de la guarda, es mujer, o algo te sigue, aparte de los niños, dice que también le siguen los niños, no lo sé, ya hablaremos en otra parte, en otra ocasión, de esa mujer que me acompaña, muy bien, sí, es mujer, sí, es una persona que me cuida, Jorge, y es un, es una luz muy grande, es algo que me abriga, es algo, no sé si sea, mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela, mi madre, no lo sé, pero esto desde que, desde que yo entré por primera vez a esta casa, sentí una energía muy, muy bonita, entonces yo ya había visto varios departamentos, y cuando entré aquí, yo dije, este es, sin sabores lastimadas, todo, pero ya hablaremos, lo dejamos picado, eso, vamos a dejar pendiente eso, dice Claudia Gallardo, sí, queremos segunda parte, que Dios lo bendiga, Supermuñeco, muchas gracias, bendiciones, otra transmisión, debería de ser de su época, más fuerte en general, dice David, Michelle, dice, seguiremos esperando la lucha, de máscaras con Pinocho, bueno, pues, seguiremos esperando, porque a ver Junior, dice, que se arma una transmisión, extra normal, con Supermuñeco, en la otra, en la otra entrevista, vamos a hablar más de lucha, bueno, la verdad, estuvo muy bonita, la entrevista, Supermuñeco, todo lo que nos compartió, son muchas palabras sabias, espero que, igual la gente que ve esta transmisión, en un futuro, pues, escuche todo esto, algo con lo que me quedó, Supermuñeco, es de que, pues, enseñar con el ejemplo, es la mejor forma, y por lo que, nos compartió su señora madre, tuvo esa, esa sabiduría, de enseñarle esa forma. Creo que es muy importante, porque no puedes hacer caso, a lo mejor dices, ay, mi mamá ya está grande, y no, creo que eso es, Lupita me enseñó muchas cosas, valentía, sobre todo, que no me, que a la hora de los golpes, no me, no me friqueara, no me arrugara, eh, tenaz, el tenaz en lo que haces, eh, Lupita me enseñó, eh, que cuando tienes que dar un abrazo, dalo, y cuando tienes que dar un beso, dalo, pero si no lo sientes, no lo des, da tu cariño, cuando alguien te dé cariño, no es que te estén pisoteando, tampoco, debes de tener dignidad, o sea, aprendí muchas cosas, pero en la próxima, prometo seguir adelante, muy bien amigos, recuerden, eh, seguir a Supermuñeco, en Facebook, como Ever Palafox, con él se pueden poner en contacto, adquirir sus productos, ya les mostré que están muy bonitos, este cubrebocas, para mis amigos que me preguntaron, con él, con él compré mi cubrebocas, y también, mi máscara, bellísima, algo que sí les quiero hacer mención, desafortunadamente, Supermuñeco, a mí ya me ha tocado, comprar con algún luchador, y que no me ha enviado nada, me ha estafado, con usted, pasa todo lo contrario, apenas le hice el pago, y ya, el mismo día, estaba mi envío hecho, yo les recomiendo mucho, comprar con, con Supermuñeco, igual hay una página, que se llama Lucha Vive Custom Shop, que igual aquí, este Supermuñeco, nos hacía mención, que ahí también pueden adquirir, los productos oficiales, hay una cosa, que quiero que aprendan, todos mis amigos, honestidad, hay que ser honesto, vuelvo a lo mismo, avientas mal, mal te va, a mí nada, me había, este, me cuesta, quedarme con tu dinero, pero no, porque sabemos, que tienes familia, que yo tengo familia, gracias a ti, mi familia sigue comiendo, entonces, y no es solamente tú, es de toda la República Mexicana, entonces, creo que, no quiero decir nombres, pero cada quien, se maneja como quiere, cada quien, predica, a Dios, y es un desgraciado, que se queda con la lana, entonces, no me gusta hablar de la gente, pero creo que debes de ser honesto, debes de ser derecho, debes de ser, recto, en lo que tú hagas, y la misma vida, cuando necesites, te lo va a regresar, coincidimos en muchas cosas, pero yo creo que muchas formas de pensar, y, bueno, como usted lo acaba de notar, yo dije que me sucedió, pero igual no dije el nombre, porque, al final esa persona, va a terminar mal, eso es lo que, lo que va a suceder, se regresa, de una u otra forma, te lo juro, lo he comprobado, un día me dice, oye, el señor no me dio la máscara, y yo, ¿qué puedo hacer, mijo? y se puso, no, no me puedo meter, porque tú hiciste ese trato con él, no con él, exacto, no, pero que dígale que es un ratero, no, no, porque en primera me va a reclamar, va a decir a ti que te importa, exacto, en primera los golpes, ve y tú reclámale, entonces, creo que hay que cuidar eso, yo lo único que les recomiendo, es que, fíjense a quién le compran, como hay gente muy honesta en esto, y hay gente que, y por eso me hincapié en ello, super muñeco, usted es una persona muy honesta, y aquí la gente lo está viendo, claro, entonces hay que ser derecho, yo creo que es parte de la vida. Por último, super muñeco, esa pregunta sí, me gustaría que me la respondiera, ¿cómo se sintió en esta charla? Porque, pues al final fue una charla, ¿no? Muy bien, muy bien, Jorgin, es este, gratificante hablar con una persona, hablábamos atrás de bambalinas, de que, que hablaras de lo que quisieras, les hablé parte de lo que me ha sucedido, y hay cosas que ya se me han olvidado, durante 37 años, de luchador profesional, más lo que me aventé de sanguinario, entonces, pero, es muy importante, que a las nuevas generaciones, lean, lean, escuchen libros, o lean libros, que se cultiven, creo que eso es, muy importante, que le pidan mucho a Dios, que estén bien en esta pandemia, que le piden por su familia, que pidan por la gente que está mal, que, que hay, hay una cosa muy importante, hace que nos bañamos, cuiden mucho a sus niños, hay mucho pederasta suelto, cuiden a sus hijos, cuiden a los bebés, les rompen la inocencia, los 3, 4, 5 años, no, cuiden a sus niños, que lees, que es lo que está pasando, en tu celular, que estás viendo, a ver, cuidarlos, porque a veces, las mamás, les avientan el celular, y los olvidan, hasta las 8, 10 de la noche, no, la enseñanza de antes, en mis tiempos, de los 60, 70, fue muy dura, entonces, aprendes a valorar al papá, aprendes a valorar a la mamá, que te lleven a trabajar, y que te pegue el son en la cara, aprendes a valorar, la comida que te comes, ha cambiado todo, y tiene que ir cambiando, porque todo tiene que ir evolucionando, antes había máquinas de escribir, ahorita no ves una, hay pura computadora, entonces, cuiden mucho a sus niños, creo que eso es, lo más importante que tenemos, esos bebés, fundamental, bueno amigos, muchísimas gracias, recuerden darle like, compartir, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestra fanpage, de Facebook, y bueno, pues por aquí, vamos a esperarlos, para una segunda parte, con nuestro amigo Supermuñeco, activen las notificaciones, para que sepan, cuándo sucederá esto, nos vamos a poner de acuerdo, y muchísimas gracias Supermuñeco, muchas gracias por su personaje, como le hicieron, mencioné en los comentarios, que Dios lo bendiga, y que siga, alimentando, toda nuestra alegría, a estos, a estos niños grandotes, que ahora tienen enfrente, y también a los niños, de las nuevas generaciones, muchas gracias, te agradezco mucho la entrevista, te agradezco todo, muchas gracias, y denle like, para que, la página, ya para despedirnos, el movimiento, su amigo de siempre, el Supermuñeco, muchas gracias, no se vayan a desconectar, Supermuñeco, vamos a cerrar la transmisión, y ya, seguimos atrás, en la transmisión, y la transmisión, Gracias.